Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas al Showcase de Dragon Dogma 2, la secuela del Dragon Dogma después de 10 años. Y bueno, es un RPG que va a estar muy interesante, yo hoy os voy a ser totalmente sinceros, ya tenemos fecha de salida, es el 22 de marzo del 2024, y vamos a ver lo que nos enseñan y vamos a reaccionar juntitos a este juego que la verdad para la mayoría de gente es uno de los juegos más esperados del 2024. Yo, siendo totalmente sincero, ¿vale? Creo que nos esperan cosas mucho más maravillosas en el mundo de los RPGs, ¿vale? Estos años que este juego. No voy a llegar que, bueno, gráficamente para mí ya se ha quedado un poco atrasado, ¿vale? Juzguemos juntitos a ver qué os parece. Ya sabéis que los gráficos no lo son todo en un juego, lo importante es un gameplay. Lo que pasa es que Calcom tiende a hacerlo a lo mejor demasiado tirando a la animación japonesa, como es lógico, porque son japoneses, ¿no? Y entonces tiene ese aspecto de entre anime y videojuego, ¿no? Sé que es una de las obras, como he dicho antes, maestras para la gente, yo sé que va a estar muy chulo, los combates contra jefes gigantescos, seguro que la exploración está muy guapa, pero tengo que decir que técnicamente el vídeo, yo creo que no llega a donde puede llegar el juego, una vez visto en PC, al máximo gráficos, como lo veremos aquí, ¿vale? Pero sí que puede tener una ambientación y una storyline y un storytelling muy chulo, ¿vale? Porque vamos a ver a monstruos, vamos a ver, como habéis visto, vamos a ver a medusa, vamos a ver dragones, vamos a ver gigantes... ¿A quién no le gusta eso, no? Vamos a ver furros, para quien le gusten los furros, ¿vale? Que puede ser una parte a tener en cuenta. Pero donde yo más me quiero centrar cuando salga el juego, y antes de que salga, es en esto, los combates. Los combates me parecen algo bastante chulo, es lo que os digo, gráficamente. A lo mejor, pues no es un juego en Unreal Engine 5 increíble, súper hiperrealista, pero sin embargo, el diseño de jefes, ¿vale? Y el combate me parece algo muy chulo. Porque cuando lo vi, dije, ostras, yo este juego quiero jugar, ¿sabes? Ahí con el caballero, ahí, pam, yo ya tengo el casco preparado de vosotros. Pam, con el escudo ahí, con la espada de fuego, ahí, aguantando el aliento del dragón, saltando en su espalda, cortándole los cuernos clara, ¿sabes? Creo que puede estar ese aspecto chulísimo, chulísimo. Ya tenemos fecha de salida, 22 de marzo del 2024, para los que esperáis que el 2024 no traiga nuevos géneros chulos, ya os digo yo que va a traer cosas muy, muy guapas, y dentro de poco, en el Games Awards, veremos anuncios muy chulos, entre otros el GTA VI, que eso ya saldrá para más adelante. Pero, hoy vamos a ver, nuevo diseño de monstruos, mira que cosa más bestia, como no, a mí, personalmente, me encantan los jefes gigantes, ¿vale? Mirad cómo vas a tener que luchar contra él, de distintas maneras, no siempre la misma, sino, subiéndonos a ballestas, siguiéndolo por un parado increíble, ¿vale? Atacándole al tobillo, ahí, muy guapo, muy guapo. ¡Wow! ¡Destrucción! Para arriba, es un juego en solitario, no tiene cooperativo, no tiene multijugador, ¿vale? Es algo que, es un aspecto que creo yo que podría volver loco, este juego muy chulo, ¿vale? En ese aspecto, si fuera un MMORPG así, hecho este estilo, como van a salir algunos, sería increíble. Pero, como historia, como aventura para jugarla en solitario, va a ser, creo yo, bastante épico, y yo, en principio, lo recomiendo. Teniendo en cuenta esos aspectos que a mí, pues tampoco es que me vuelvan muy loco, ¿no? Que son los furros y los... Perdonad, perdonad. Y los personajes así, al más puro estilo anime, que me encanta el anime, pero también me gusta cada cosa en su sitio, ¿no? Como podemos ver, vamos a tener arqueros, vamos a, o sea, en principio podremos cambiar entre nuestra propia party, ¿vale? En cualquier momento cambiar de personaje, ahora ser este, ahora ser aquel, vamos a poder ser arqueros, magos. Mira, mira, qué guapo, tío. ¡Wow! ¡Tomad por culo el puente que ha costado 100 años construir! ¡De gracia! La variedad de combate, de experiencias de combate, va a ser muy chulo. Yo creo que es un juego que no va a dejar, no va a dejar, desde luego, impácido a nadie. A todo el mundo le va a gustar en algún aspecto, sobre todo si sois amantes de los RPGs, de las historias épicas. Yo supongo que lo están enseñando en PlayStation, seamos sinceros, son japoneses. Tienen que hacer un poco el músculo de su consola, ¿vale? Aunque vemos aspectos un poco, veis gráficamente, ¿no? Creo que lo vemos todos, que gráficamente no es un juego a la altura del 2024, ni mucho menos. Al menos lo que nos están enseñando, yo soy sincero, no tengo que vender la moto. ¿Vale? Esto está en la mejor calidad gráfica ahora mismo que ellos mismos nos han enseñado. Y yo creo que nos sorprenderá mucho más verlo luego con todas las nuevas tecnologías de envidias aplicadas en PC al máximo, porque el juego va a salir en todas las plataformas, 22 de marzo del 2024. Recordad. Ya podéis jugar además a la primera parte, ¿vale? Al Dragon Ball 1 por unos 5 euros, que suele estar en el juego, con toda la expansión incluida. Por si queréis seguir un poco la historia, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos más acostumbrados en otros juegos a ver este tipo de mezclas, ¿no? De furros, animes, caballeros. Yo he visto un poco los personajes, ¿no? Varios pintos que vamos a poder ver en la historia. Igual que la creación de personaje va a ser, pues, RPG puro, ¿vale? O sea, vas a poder casi fijarte al detalle. Va a haber mucha conversación, muchas quests, por supuesto. Vemos un poco el NPC, ¿no? Un poco... Que hoy en día, después de haber jugado a la Landway, pues no te voy a decir que parecen simplemente, pues, NPCs animados un poco flojitos. No es lo que os digo. O sea, aunque luego el combate sea muy chulo, muy entretenido, muy dinámico, muy distinto, pues hay cositas que para mi aspecto se quedan flojas. Se quedan flojas y punto. Pero bueno, es normal un juego que lleva mucho tiempo en desarrollo y cuando las tecnologías avanzan más rápido que el propio desarrollo. O sea, que tampoco es lo más importante, digamos, ¿vale? Si luego el juego tiene sus bases sólidas, pues estaría de segundo plano ya todas esas cosas, ¿vale? Porque si luego es divertido jugar, no es entretenido, está bien hecho, la IA, PTC, los combates y todo, como tiene pinta, pues te olvidas de esas cosas, ¿vale? Hablaríamos de una especie de... de Valdur Gaze de acción, ¿vale? En tercera persona y más acción de RPG, ¿vale? Como podéis ver, pues claro, va a haber en las quests, como en todos los juegos de RPG de todo tipo, de matar, de salvar... Y me gustaría que estuviera traducido totalmente al español. Esto es... Me refiero a las voces, ¿vale? Está claro que los elfos hablan en élfico y todo esto. Pero me gustaría que estuvieran las voces traducidas al español. Lo seguiremos de cerca, el juego. Y aunque veo que, para mi gusto, tiene aspectos un poco de otra época, un poco se han quedado cortos, espero que el gameplay nos lo haga olvidar, que la jugabilidad nos entretenga, nos haga olvidar todo eso. Si no, pues bueno, no llegará a la altura de otros juegos que van a salir de otras compañías y listo, no pasa nada. ¿Vale? Todo tiene que ser perfecto en este año. Y veis un poco de la creación de personaje, ¿vale? Al más puro estilo RPG. ¿Vale? Un rol, como si te creas tu ficha, tu personaje un poco. ¿Vale? Te puedes poner orejas de punta, yo sé que a muchos ya os ha ganado, el juego ya os ha ganado. Y os da igual todo lo demás, ¿vale? Pero acabamos de ver el vídeo a ver qué nos ofrece. ¿Vale? Yo sabéis que al final no me preocupo mucho ya en la creación de personajes, porque al final llevas casco, armadura y tal, y ¿sabes? Me interesa más esto, las clases, ¿ves? La cantidad de... de opciones que tienes, ¿sabes? Es que no solo pegar con una espadita, ¿sabes? Sino incluso una especie de mago capaz de confundir a sus enemigos con su... con sus polvos mágicos. Me ha pensado. ¿Ves? Creando barreras, invocando serpientes de humo. ¿Vale? Lo veo... Este es el aspecto para mí más interesante del juego. ¿Vale? Sin ninguna duda. Los combates y las clases. Yo creo que ahí es donde este juego va a destacar. Más que en otras clases. ¿Vale? 22 de marzo 2024. Como siempre, en principio, no sé que haya otro lanzamiento muy importante en esas fechas. Lo jugaremos aquí. Tendremos vídeo en el canal. Y tendremos, por supuesto, directos en la plataforma morada como todos los días. En el sitio YouTube. ¿Vale? Siempre que la salud nos lo permiten. Aquí tenéis un poco... Pues las... Las ediciones. Lo que te dan si... Si las reservas. Armas... Superiores. Doradas. Tampoco es que estén muy bien diseñadas. Para mi gusto. Ni que sean muy bonitas. El anillo único. Pequeñas... Bonus. ¿Sabes qué? Para que lo reserves. Y se aseguren ahí el asunto. ¿Vale? Como es en un solo jugador, pues da igual. Que sea... Que te den beneficios. No molestas a ningún otro jugador. Esta historia la juegas tú. Te la haces tú. La vives tú. ¿Vale? Mira que chulo los enemigos que vamos a tener. Las clases. Que guapo. Sin ninguna duda. Este juego va a triunfar por las clases. Como os he dicho. Por el combate. Y por los enemigos. Juzgar vosotros mismos. De los enemigos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!